Hola, mi nombre es Dayana Peraza y soy directora comercial en Salesforce. En la ponencia de hoy hemos hablado de las medidas que estamos tomando desde Salesforce desde hace ya muchísimos años, desde el 2008, para ayudar a las mujeres dentro del sector tecnológico y dentro de nuestra empresa en particular, para conseguir esa paridad del 40-60, ¿qué esperamos conseguir en el año 2026? Para ello estamos haciendo diferentes programas de mentoring, de sponsorship y sobre todo de formación a los directivos. Es importante que ellos estén concienciados en hacer un proceso de selección justo, donde no hayan sesgos y se tengan en cuenta también las capacidades que puede ofrecer cada individuo independientemente del género. Hemos visto que hemos avanzado mucho, pero todavía queda mucho camino por recorrer, sobre todo en los puestos de dirección.